Tu te la tiras de muy machito Tu te la tiras de muy gallito Y de gallito no tiene esta Tu te la tiras de pelionero Y de pelionero no tiene esta Tu te la tiras de macho Y de macho no tiene esta Tu te la tiras de muy gallito Y de gallito no tiene esta Tu te la tiras de hombrecito Y de hombrecito no tiene esta Tienes un matadorcito Y a donde quiera que llega Avisiéndome eres un machito El machito, el machito, el machito ¡Feliz aniversario! Tú de la tira de muy machito y de macho men no tienes nada Tú de la tira de hombrecito y de hombrecito no tienes nada Tú de la tira de macho men y de macho men no tienes nada Eres un matadorcito y a donde quiera te llega a decir que eres un machito ¡El machito! 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 ¡Puro movimiento y cadera! ¡Y dice! ¡El machito! ¡El machito! ¡El machito! Tú de la tira de panadero y de panadero no tienes nada Eres un matadorcito y a donde quiera que llega a decir que eres un machito ¡El machito! 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 ¡Gracias!